Y ahora ha llegado el momento que todos estábamos esperando, San Bernardino. Y usted va haciendo el loco, hablando por teléfono. Y entonces, claro, aquí ha sido una serie de desperfectos aquí que usted va a tener que hacerse cargo seguro de la compañía. Tú estás seguro, has visto bien el vídeo, me parece a mí que has visto bien. Y luego, además, es que hay más desperfectos en la organización que seguramente que no hemos podido registrar en las cámaras lo harían ustedes porque son del mismo día. A ver si ahora ha habido una cagadita de paloma en un este y va a ser culpa mía. Vamos a ver, tú tienes grabado una cosa, si dices que lo tienes grabado. ¿Claro que lo tengo grabado? Sí, que lo tienes grabado, vale, para empezar, yo no me llevé ninguna señal. Si se pone usted de esta manera, yo voy a presentar... ¿Pero cómo quieres que me ponga? Vamos a ver, pero si estás empezando a hablarme como no me tienes que hablar. No, si me ha subido usted a mí la voz, eh. Tranquilízate un poco, vamos a tranquilizar los dos porque si no yo presento esto a la Guardia Civil y se le va a caer a usted. Pero vos lo arreglamos así. ¿Que se me va a caer el qué? El pelo. Tú sabes cómo me crece a mí el pelo, chico. ¿Cómo no? Se me va a caer a mí el pelo. Bueno, pero es necesario que te pongas así... Claro que es necesario, que a mí no me hables así en ese tono. Pero vamos a ver... Que a mí no me hables así en ese tono, que haga lo que te salga el nabo. Pero vamos a ver, lo que no tiene que hacer usted, pienso yo... Lo que no tiene que hacer es amenazar. Eso es lo que tiene que hacer. Escúchame. Venga, te escucho. Lo que no tiene que hacer usted es pimplar y ir pimplado por la abonización. Hago lo que me sale en los huevos. Vamos a hacer lo que me sale en los huevos. ¿Y si no, que la organización esté cerrada? ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero cómo que esté cerrada? Esto para empezar. Y yo lo que hice, lo hice fuera de la organización. Usted me quiere decir que no va a pagar todo lo desprefecto que hay, ¿no? ¿Y tú sabías que yo iba pimplado? Para hacer esa serie de cosas... O es que pone lo que he bebido detrás del coche. Pues a lo mejor va y lo pone. O te hace un coj**o bien antes de coger el coche. ¿Tú estás diciendo que estás pensando lo que hablas? Llama a la Vanessa a esta otra vez, se lo explico a ella. Si tienes coj**es, llamas a la Vanessa, hombre. Si tienes coj**es, llamas a la Vanessa. A ver, ¿qué hostia está pasando aquí? No tienes tú coj**es a llamar a la Vanessa. Porque si tú no tienes dos dedos de frente, pues se lo explico a ella. No tengo dos dedos de frente, pero tengo cinco de p***a. Bueno, pues mira, a lo mejor dentro de ella la vuelves loca con esto que tienes. Cállate la boquita, anda. Cállate, cállate. Me cago en tu ruina, ¿eh? Cállate, visión. ¿En qué ha dicho que te cago en tu p***a madre? Me voy a cagar, c***as. Que te vayas a llamar por c***o. Que vayas a llamar por c***o. Que vayas a llamar por c***o. Que vayas a llamar por c***o. Me vas a comer la porra tú a mí. ¿Qué porra te voy a comer? Que te vayas a llamar. Te pego unos golpecitos que te van a enterar tú. Sí. A ver cómo arreglamos esto. Que me da igual. Chico, que yo pago mis impuestos. Y de mis impuestos se paga el mobiliario. Escúchame, espinete. Si yo arreglo mi coche, ¿o qué le hago? ¿Le pido daños y perjuicios al ayuntamiento para que me arregle el coche a mí? ¿Qué al ayuntamiento? Si has tío tú el descerebrado, espinete. ¿Estás tonto o qué te pasa aquí en la cabeza? Pero tú eres tonto. Me cago en tu p***a madre. Espinete, tu p***a madre, hijo de p***a. Me cago en tu p***a madre. Espinete, que te vayas a tomar por c***o. Espinete, escúchame una cosa. Vas a estar mucho con el tema. Sí, hasta que no lo solucione no voy a parar. Mira lo que te digo. Ah, pues lo va a solucionar quien yo te diga. ¿Quién lo va a solucionar, espinete? Mira, no sé si iré otra vez, pero como pase por allí te voy a abrir mi canal. Madre m***a, que eres una m***a de m***a. Pero tú estás, tú estás... ¡Que no me llames espinete! Espinete. Tú no tienes co***a, o sea, tú no tienes co***a. Que no tengo co***a. Ven aquí, espinete. Eres una m***a. No tienes ni media hostia. No te peguen un puñetazo porque eres un niño. Te tengo que dar un bofetón, que me da vergüenza. Pero tú... Anda, tontorrón, que eres tonto del culo. El que es un niño de... Pero que eres tonto del culo, pintamón. Que eres tonto del culo, que tú no sabes con quién estoy hablando. ¿No ves cómo eres tonto? Espinete. Cuando lo dejo en la cama me dice tu madre espinete. Te paso con mi jefa y te lo explica mi jefa. A ver si va a pagar lo desperfecto o no. Voy a pagar una p***a y a tu jefa le voy a dar otra p***a. Pues mira, es trabada. Te voy a pasar con ella. Venga, chato, corre. Primo, Pedri. A ver qué os parió. Pedri, que tú me lo veo para los cuarenta. Que soy la espinete. Pero tú estás tonto o qué te p***a. Pedri. La madre que me p***a. Pero bueno, pero vamos a ver. ¡Pedro! Que soy San Bernardino de Andaya de los cuarenta. Mira, cómo ha cambiado espinete. Se le ha agriado el carácter en los últimos años. De todos modos, yo llevaba toda la mañana nerviosa. Decía, es un personaje entrañable de nuestra infancia. Yo pensaba que le iba a hacer la broma al piraña. De todos modos, se me ha caído un mito. Porque yo no pensaba que espinete tuviera esa boquita. No, pero claro. Ha crecido. Lleva tiempo sin aparecer en la tele. Es dasqueado. Ha cambiado. Antes de espinete era el compañero de Don Pimpón. Y ahora lo que quería hacerle a San Bernardino era... ¡Pimpón! ¡Pimpón! Si queréis encargar una broma para San Bernardino, Andaya, espacio, broma, al 2,7640. El coste es 69 céntimos impuestos aparte. Andaya, espacio, broma, al 2,7640.